Por un lado triste dejar, pero por otro lado sabiendo que la misión es así. En un momento tiene que cumplir a lo que Dios le pide. Y la iglesia en este sentido me ha pedido que en un tiempo venga a colaborar aquí en Girón y ahora la iglesia me pide que vaya a otro lugar. Entonces digo, hay sentimientos encontrados, alegría y esperanza, pero también un poco de nostalgia saber lo que hemos ido acompañando y los amigos que quedan. Estos primeros 15 días quiero tomar para hacer un retiro. Yo creo que es importantísimo después de uno de estar 10 años trabajando en una parroquia y sobre todo en un cantón grande como Girón, es importante hacer un alto en la vida y poder reflexionar a la luz del Evangelio, replantear la vocación antes de asumir un nuevo reto. Mi nuevo destino será, si Dios así lo permite, Huachapala, pero a partir del 16 de agosto. Bueno, yo siempre digo, Girón es un pueblo de fe que está motivado por distintas expresiones que lo va desarrollando a lo largo del año. Iniciamos el año en enero y ya Girón está celebrando su fe a través del jubileo de las 40 horas, que en Girón no son 40 horas, sino son 110 horas. Termina el jubileo y ya estamos celebrando lo que es la Semana Santa, Cuaresma Semana Santa. Terminamos Cuaresma Semana Santa, empezamos a vivir la Pascua y ya estamos con el Mel de Mayo. Todas las comunidades cristianas, el centro cantonal, sus barrios, instituciones, son marianas. En el Mel de Junio, Girón celebra su fe en torno al Corpus Christi. Terminamos el Corpus Christi, continúan los jubileos en las distintas comunidades, cosa que no para. Terminamos los jubileos en el Mel de Octubre y ya estamos con la fiesta y sacrificio al Señor de Girón, que nos prolongamos hasta Cristo Rey. Terminamos el año litúrgico y empezamos a vivir ya el ambiente navideño. Entonces, todo el año es celebración de fe. Creo que eso es lo que ha madurado mi fe, eso es lo que ha marcado en mi vida un punto para poder valorar y sobre todo aprender de lo que la gente vive aquí en Girón. Sí, yo creo que hay algunas cosas que uno tiene que purificar, sobre todo en el tema del alcohol, porque en todas las fiestas religiosas quizá está acompañado el alcohol. Yo siempre he dicho, Girón tiene una gran devoción a dos señores, al Señor de Girón y al Señor Cristal, porque el cristal está en todas las mesas, en todas las festividades. Entonces, yo creo que una persona con el cristal en la cabeza a veces ya desvirtúa su forma de actuar. Creo que eso hemos trabajado bastante y esperamos que se continúe trabajando. Nos habíamos planteado quizá 30 años para purificar en el tema del alcoholismo. Yo creo que hemos avanzado un 50%. Yo estoy súper agradecido porque la colaboración con las autoridades ha permitido hacer una gran minga, pero sobre todo el proceso de concientización con todos los sectores que celebran. Eso ha permitido que ya las fiestas bajen el consumo de alcohol, por lo menos un 50%. Bueno, si ya tuviera un conocimiento perfecto, profundo, sería dar mayor empuje a lo que es la formación en todos los aspectos. Acompañar la formación, porque tengo la impresión de que un pueblo bien formado, sobre todo los agentes de pastoral, catequistas, animadores, síndicos, misioneros, ministros, celebradores de la palabra, falta formación. O sea, creo que enfocaría por allí la formación. Creo que eso hemos empujado, pero nos falta todavía. Ese es el gran reto, creo que para el nuevo párroco, continuar la formación. Quizás lo que no haría, ¿qué podríamos decir? Bueno, en este momento no se me pasa por la cabeza. ¿Qué no tendría que hacer tener conocimiento como la tengo ahora? Sí, yo digo ahí lo que tendríamos es que seguir manteniendo el tema de la formación. Bueno, hemos tratado de acompañar el proceso formativo desde el mes de enero hasta septiembre. Porque como se caben los priostes, cada vez son nuevos, entonces la formación es importante. Que celebre cinco semanas, seis semanas, ese no es el problema. El problema es que estemos preparados. Entonces, a mí me parece que la formación es clave. Si estamos en un pueblo bien preparado, realmente se vive. La espiritualidad que gira en torno a la fiesta y el sacrificio del Señor de Girón es sumamente grande. O sea, si vemos todo eso en todo el sacrificio que hacen por presentar a Dios lo mejor, el arreglo del templo, las procesiones, las niñas y ciencieras, las señoritas, platilleras, los juegos pirotécnicos, todo lo que hacen. Entonces, vean, hay que verle la fiesta en su conjunto. Y tiene sentido pleno cuando termina en la celebración eucarística. Por eso Girón es un pueblo muy eucarístico, un pueblo muy mariano. Pero sí habría que prepararnos más para que sepamos qué celebramos, por qué celebramos. Y eso sería el testimonio que tiene que atraer a los demás. Yo he compartido aquí 10 años, pero siempre tenía claro y lo tengo claro que estoy de paso. Yo vine por obediencia al obispo y me voy por obediencia al obispo. Aunque quisiera quedarme, yo creo que la fidelidad al evangelio y lo que prometí el día de ordenación sacerdotal era obediencia al que me ordenó y a los obispos sucesores. Y en eso, siempre hay que estar con las maletas listas, dispuesto a responder a lo que Dios me pide a través de la autoridad eclesial. Recién, estos últimos 15 días, me está dando cuenta de lo que Girón me aprecia. Antes sí, pasaba por la calle y iba a ver a un enfermo, saludaba con uno, con otro, pero yo sea un ciudadano mal del pueblo. Y ahora que ya anuncié oficialmente que tengo que ir a otra misión pastoral, empiezo a sentir todo el cariño que Girón me ha tenido en todas las comunidades. En una comunidad fui y la gente lloraba y yo lloré también. No me avergüenzo de decir, los hombres también lloramos. Lloré, no pude contenerme en la Eucaristía, porque también tengo sentimientos y agradezco a todas las comunidades que me han mostrado un cariño y un afecto enorme. Así que Girón, Dios le pague por todo lo que me enseñó, por todo lo que me formó. Siempre lo recordaré, lo llevo en mi corazón, en mi mente. Ha sido mi familia con quien he compartido 10 años. Cuando uno ya no tiene ni padre ni madre, la gente donde colabora, esa es mi verdadera familia, la familia de fe. Simplemente quiero decir, gracias Dios, gracias Girón, y pedir que acojan al nuevo hermano que llegue el padre Vicente Saruma. También viene con esperanza, con ilusiones. Girón le abre las puertas. Si yo voy a estar aquí también para abrir mis brazos y decir, hermano, aquí está una comunidad que te recibe. Tú vas a ser de aquí en adelante el nuevo pastor y desearle lo mejor. Como hermano sacerdote, yo creo que lo mejor que podemos decir es, te deseo lo mejor en esta nueva misión. Gracias Girón. Pedirles también que oren por mí. Yo necesitaré mucho la oración de ustedes. Eso me fortalece. Para que siga siendo lo que soy. Además, los reconocimientos que me han dado, me comprometen a seguir siendo fiel a esta misión a la que Dios me llevó a servir en la iglesia y en la comunidad. Gracias a todos.